también pueden aumentar el costo de las cosas que compras con las coronas también así, ahí te hace que sea más difícil también vamos además que el equipo que gana, el jugador que gana... más que calumnias te echan y me humillan tenés que decir me humillan perdón pido disculpas bueno voy con mi práctica infalible, dejar que todos pasen y ver qué puertas se van a abrir nada de ir adelante mirá, tengo al lado un Majin Mati, capaz que es Mati en versión malina nada de ir adelante porque ir adelante es malo, es lava mirá, me tocó una puerta, me la jugué porque no había casi nadie adelante y me tocó una puerta tal, levantate hombre no suena para levantarte no, mirá ninguna de esta puerta, abrió una sola esta, toda esta cantidad de una sola puerta? wow ahí está, no, la otra a la derecha también la otra a la derecha también sabe que viene la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta no, la cuarta no era mirá que ojete que tuvo el primero que se mandó que se la jugó por la primera puerta y dirá arriba que vas a perder pecho frío dale vos sabés que me parece que estoy afuera no? en serio Mati el nuevo? en serio el nuevo? en serio el nuevo? si entre entre 40 si entre entre 40 tío eh? si la pecheaba será bueno 40 amigo si entre entre 40 tío si entre entre 40 tío si entre entre 40, si no Mati uy no otra vez el delgado agafao no que no, ese bugazo de quedar separadito ahí ese chabán la reconocía el otro día cuando empecé hicieron un alto hack en el de los huevos que era que los personajes de un equipo que era el mío justo el que perdió volaban todos para arriba quedaba un minuto de partida y yo me quedé volando en el aire por un minuto no sé por qué alto hack grave hermoso bueno si debe durar mucho tiempo sin ser tocado no me agarro boludo ah está, ahora me hace no sé me llama me llama yo sé estoy buscando gente y no estoy agafada ahí está lo mismo me pasó uno por al lado por dos metros y no me y me agafó igual bludo what? ya yo le pasé por uno al lado y no ya ahora lo iba a agarrar y me saltó uno encima dios un compañero me saltó encima importante aclarar me está agarrando a mí un compañero ay gafé a alguien por fin yo voy a decir gafé lo tiene al lado lo tiene al lado ya dale viejo lo tiene al lado hijo de puta matelo por favor ganar el equipo nuestro se festeja este juego lo tienen al lado amigo ganar está ahí ganar este juego es como llega a la final para mí ya es con lo difícil que es es una boludez aparte se saca la mitad y la mitad de los jugadores empecé a estar lleno de cheaters con cheat engine se aumenta la velocidad y hacen las pistas en 15 segundos una sola vez una sola vez vi un hack que es este de los huevos nada más estamos los cuatro no? si yo estoy vi un video de alguien que usaba un hack y aceleraban la de las puertas por ejemplo pero nunca más después una sola vez no alguien se concentra y a robar los dorados? o yo soy de goma para eso no ¿de quién me sacó? un compañero me sacó el dorado son pelotudos se está peleando por agarrar el dorado o sea están haciendo todo al revés así no se juega señores tienen que dale que vamos bien hay un azul queriéndose robar el... eso eso mismo bueno ya tenemos 19 no una manilla ahí está no dejen que el azul se lleve hay que hay que agarren al azul ese al azul ese no no amigo se fue un amarillo y este se quiere que se vaya a otro también eh se fueron los dos había dos se fueron los dos gracias Mati por sudarme a subir ahí está de vuelta pero el azul se lo quiere llevar ah hay que robar el amarillo hay que robar el amarillo el azul perdón el azul que es el que menos tiene el azul es el que más ganas tiene aparte de robarse un amarillo les voy a explicar algo cuando tengan un huevo dorado lo agarran y se quedan en la base fk con ese huevo dorado no lo pueden quitar de las manos bueno ahora que se lo saque alguien y yo lo trato de agarrar está está el azul que se lo quiere llevar a toda costa mirá ahí lo agarré y y logré que no se la lleve pero el huevo dorado salió volando a la mierda no sé dónde quedó tenemos nueve estamos muertos no estamos iguales ahí tenemos uno más ahí hay una banda azul les acaban echando huevos pero boludo tiraron un huevo volando te dije boludo mirá andré esta segunda hay que frenar acá boludo mi personaje es re tonto para saltar boludo no puedes saltar con un huevo en la mano no sé por qué jodí que mal sonó eso sí ya sé que sonó mal pero es literalmente lo que pasa salto y no no puedes llegar a subir la plataforma esta de mierda está todo azul acá boludo vengan a dar una mano está terrible esto estoy aquí cuidado estoy robando ahora los azules vamos ganamos bien un segundo sabe lo que es esto uy boludo que terrible que estaba esto chaval la cantidad de pibes que había ahí está está dale nunca estuve tanto miedo porque me matiaban los huevos es literal ahora van a venir el de las plataformas mami el de las plataformas falsas no vine hace rato ese este es una mierda boludo si si pero acá muy probablemente pierdo ojalá que no pero no me tengo mucha fe en estos acá yo últimamente empleo una táctica que es simplemente jugársela como me quedo despierto Samuel jugando Fall Guys con ah aquí hay que campearla eh aquí hay que campearla eh si acá hay que ir con la calma yo primero me tiro con la calma vamos entré eh Mati se la jugó y entró y yo ya sé por donde es es por acá claramente jiji entré conmigo y ahora no me agarren carajo ah mirá ahí te ilumine un poco el camino si pierdo pierdo pero que llegue alguno de ustedes aunque sea me estoy ayudando un poco a iluminar el camino parece como si espero que no 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 hablaba en ese sentido pero bueno parece como si fuera un 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 pastor boludo te ilumino el camino del señor yo ya me la jugué 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 ya me la jugué ya me la jugué hay un giro tiene que haber boludo no puede ser que termine ahí boludo viste ahora es para la izquierda es para allá están empujando la mano es para la derecha hay uno de la derecha hay uno de la derecha no peché no la peché ahora peché pero bueno yo sabía yo sabía y sabés porque peché yo nada más porque yo dije no es imposible que lo hagan derecho es muy simple la peché viejo hace muchos zigzags van mi fifa y yo los unicos en las finales dale 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 acá te ponen el de las baldosas no te van a poner bueno nos sacrificamos para que ustedes ganen eh vamos eh yo libré una parte del camino me tiré me suicidé casi dos sacrificios por ustedes eh vayan pero en la última dije no pero si yo llegué de segundo no hay manera no carrera de nuevo eh hagan esto vayan cada uno por su lado así no se chocan entre ustedes basta estas carreras llega pero jueguesela por cada uno llega adelante me emociono estoy adelante estoy emocionado histórico yo dije es muy simple para que sea todo derecho lo de la plataforma y mira jugué a ir por la derecha no era por la derecha vamos eh alguno de los dos la cámara me dio automáticamente a jugar madre que viene toda la sub la concha de la la concha de la la concha de la guarda que viene eso si 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 vamos 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 tranquilo hay chance todo el mundo esta haciendo bolsa con eso vamos mati vas el primero mati y juance segundo hay uno de los dos vayan por cada punto vayan por cada punto el que llega llega uy juance uy mati literalmente fotos ya pechea pero espera que baje mati vamos mati vamos 4 5 lived al lobby juanse al lobby sacala del angulo juanse cayendo ahora no solamente goexe gano te lo gano en la cara en la cara te lo gano Perdón, un momento, un momento. Ya no hay sorteo, ¿no? No escucho nada de Juanse. Ya no hay sorteo, ya no hay sorteo, ya no hay sorteo. Perdón, no escucho a Juanse decir nada. Y bueno, nos ayudaron. El que tenía atrás nos ayudó. Porque yo lo agarraba, eh. Si yo lo tuviera ahí al frente, lo agarraba. El de atrás no lo agarró, lo dejó ganar. Ay, ¿qué dices? Nos ayudaron. ¿Qué dices? ¡Vadiva adelante! ¿Qué dices? Nos ayudaron. Tenía uno atrás, tenía uno atrás y no lo agarró el tipo, no lo agarró. Claro, y el chaval lo agarraba para que vos ganes. O sea, en realidad estabas vos pidiendo ayuda. Claro, claro, barras, barras.